Queridos papás, mamás, morot y queridísimos Talmidín, quiero contarles la epopeya que están llevando adelante unos chiquititos que el año pasado terminaron kinder. Eran los más grandes del GAN y hoy están en primero básico, siendo los más chiquititos del colegio grande. Imagínense, esos chicos tuvieron que estar los primeros 10 días en el colegio, con el susto, conociendo nuevos niños y niñas, los papás y las mamás conociendo otros apoderados, viendo con quién iba a congeniar para que me lo lleven y me los traigan al cumpleaños cuando yo no pueda, y las morot, recibiendo una vez más una generación nueva con orgullo a nuestro querido Instituto Hebreo en primero básico. A los 10 días hubo que interrumpir todo ese proceso y pasar del abrazo al zumo. Y allí yo recordé una expresión muy linda que aprendí en Australia, una frase que dice Education is about relationships. Y esta frase me marcó mucho porque me hizo entender en su momento que nosotros venimos al colegio, sí, para aprender matemática, lenguaje, por supuesto, nuestro legado judío, pero más que nada venimos a desarrollar relaciones humanas, porque la vida es ir planteándose metas, saltando obstáculos, creciendo, y eso lo tengo que hacer con otros. Y los papás y las mamás de esta generación han entendido lo que significa eso, y por eso ellos son constructores también del contexto que permite que en un clima de cariño, de confianza, nuestros niños vayan aprendiendo y creciendo. Por eso lo notamos en la reunión de apoderados que la Morapía tuvo con los presidentes del curso, lo notamos cuando para los cumpleaños siempre hay un cariño para nuestras profesoras. Y es cierto que pasamos del abrazo presencial al Zoom. Y hoy que nuestras profesoras están ayudando a que nuestros chicos desarrollen esa capacidad de lectoescritura, que les abra un mundo nuevo, y que lo hacemos por gestión por alumno, traduciéndolo a este modelo a distancia, yo quiero decirles que estoy tranquilo con los primeros básicos, porque veo que entendieron, especialmente los papás y las mamás, que hay que hacer sociedad con las Morot, que hay que hacer sociedad con el colegio, porque de ese modo vamos a ir resolviendo todos los desafíos que se presenten en el futuro. Quiero decirles que como pasamos del abrazo al Zoom, cada vez falta menos para que podamos abrazar, no solo a esos chiquitos de primero básico, sino que a los 1470 talmirim de nuestro colegio. Y pasaremos del Zoom al abrazo. Shabbat shalom para todos.